Nosotros no tenemos problemas financieros, acaban de calificar a México, se mantuvo la misma calificación, tenemos finanzas sanas, están creciendo las reservas en dólares que maneja el Banco de México. Vamos a cerrar el año sin problemas, se les han dejado de entregar las participaciones a los estados, a los municipios, se paga a los proveedores, se paga a los proveedores, me refiero al gobierno federal, y se nos presentan situaciones como las de las inundaciones en el sudeste que van a requerir de apoyos económicos adicionales y tenemos reservas para eso, y tenemos reservas para eso.